ok bueno en la parte anterior lo último que hicimos el vídeo anterior fue agregar las restricciones está que con nombre que recién los teníamos en la etapa a el objeto de dynamic data aquí importes importado de etapa este redondeo y esta rotación ya estaba el redondeo sólo coloqué recién el ancho y el largo también pero por ahora lo que voy a usar es estas dos propiedades vamos a hacer lo que hemos estado haciendo por acá con esto ya decía que es más difícil de que se modificara accidentalmente voy a utilizar x y y para mover esto de acá esto que está aquí esto estos planos los coloco allí pero es para ver el efecto de mover la imagen de mover la imagen la cantidad que quiere lo único aquí en tapa y ahora en ubicación de la posición y le digo que x sea de de x y esta parte acá tapa x ok cuando le den y vamos a ver cómo se mueve esto aquí se movió como quiero y ahora le doy aquí db y entonces es esta tapa y le voy a aceptar y si le doy un clic en cualquier parte queda como quiera aquí en esta parte voy a voy a tener mi soporte que va a contener mis botones y ese ese croquis si lo voy a hacer ya no acá sino que lo voy a colocar aquí dentro de esta parte este bueno vamos a yo pudiera por ejemplo copiar el croquis completo para allá pero a partir de ahorita lo que voy a usar son los valores numéricos entonces me vengo me salgo de esta parte de aquí este ya no hace falta por ahora porque ya rompe y trasladen lo de la placa está sin trasladar yo no yo no voy a tratar de esto le invito a que lo hagan como ejercicio ustedes y que por ejemplo coloquen el origen en este punto que está acá o mejor dicho modifiquen la posición de esto para que el origen quede coincidiendo con esta esquina de acá vamos con el diseño por fin ya movimos las dos fotografías las rotamos las escalamos y ahora vamos a diseñar hay otra cosa fíjense todo esto que estoy haciendo acá si se pudiera hacer de otra manera seguro más simple pero también seguro no tan robusto esto que está acá es la intención es tener un proyecto bien robusto que no se nos maltrate fácilmente y que además sea completamente paramétrico de manera que si hay que modificar algún parámetro si lo modifiquemos en por ejemplo aquí en dynamic data entonces vamos a empezar a hacer el diseño y para eso me voy a venir aquí a placa pero ahora este diseño lo voy a hacer utilizando el banco de trabajo en assembly 4 le damos un clic aquí ya saben que esto es una macro que me permite moverme entre entre el banco de trabajo la primera vez que uno utiliza assembly 4 eso tiene bastante que cargar entonces por eso que se queda un poco bueno ok vamos a empezar a hacer el diseño ya tenemos aquí parte entonces yo voy a crear primero el soporte y sobre ese soporte voy a crear los botones y si hubiera aquí algo porque en una ocasión estaba haciendo algo como esto y a veces hay detalles de fabricación que no son completamente digamos matemáticos sino que se corta un poco que significa eso aunque aquí no ha visto nada como esto todavía pero es posible que si otra zara si los una vertical por las tangentes de esta a lo mejor alguno de estos orificios esté corrido un poco a la izquierda a la derecha respecto a la anterior entonces yo me voy a guiar no tanto por el modelo matemático sino por la fotografía si hay un defecto de fabricación bueno la fotografía lo capta vamos a seguir con esto en el vídeo siguiente mientras tanto la invitación a que se suscriban a mis canales de odyssey y de youtube a que compartan le den a la campanita y si les gustó que le den like saludos y